Con la participación de pioneros y representantes de todos los sectores sociales, se desarrolló el acto que recuerda la fecha. El encuentro fue propicio para reconocer a los organismos y entidades con mejores resultados en la atención a los montañeses, entre ellos educación, deporte, cultura y empresas como la Eladio Machine. Por lograr de forma sostenida 17 años, cero mortalidad infantil y 38 años, cero mortalidad materna. También por el favorable estado de su vial central y su mantenimiento, por la preservación al medio ambiente, por los resultados de la FAB y la preservación del orden interior. El esfuerzo continuo por mejorar el fondo habitacional de la vivienda con un 77% evaluadas en buen estado y en avance progresivo las comunicaciones, la educación y otros servicios a la población con indicadores similares y en ocasiones superiores allá y a la ciudad. Un programa que luego de 36 años se mantiene para mejorar la vida de quienes habitan en las comunidades más alejadas del Guamuaya. Alien Armas Enríquez, Notisur ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.